¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ricardo Alcalá, el imitador inimitable, y junto con todo mi equipo hacemos todo lo posible porque ustedes disfruten cada momento que estoy en el escenario donde invito a los artistas latinos más famosos del medio del espectáculo con respeto y admiración y un toque de muy buen humor así como también intercalamos comedia, chistes, personajes, parodias, baile, tocar instrumentos, etc. Aquí en pantalla podrán ver fragmentos de diferentes eventos realizados en empresas, teatros del pueblo, festivales, convenciones, casinos y todo tipo de eventos y desde luego en la televisión. Los dejo unos momentos para que vean algunos fragmentos de estos. Él es Ricardo Alcalá, el imitador inimitable. Sin lugar a dudas, Ricardo es uno de los mejores comediantes e imitadores de Latinoamérica. Él es muy simpático y tiene un show lleno de muy buen humor y es muy profesional. Hace más de 70 voces de los artistas más famosos de Latinoamérica. A todos, cuenta chistes, se caracteriza, imita. También puede ser algún político famoso, o a ti, o a mí. Sin lugar a dudas, él es el mejor y tú muy pronto serás testigo. Hola, soy Cecilia Suárez y estamos en TNT Más Film. En el programa de hoy, vas a conocer las diferentes facetas de una sola persona. Todo esto y mucho más aquí, en TNT Más Film. Identidades múltiples. ¿Qué pasó, cuate? ¿Que le quieres cambiar? No lo vayas a que te hiciera otro empobarama, chavos. No se vayan, estamos aquí viendo personalidades múltiples en TNT Más Film. Soy comediante e imitador. Llevo 15 años trabajando profesionalmente por toda la República Mexicana, por Centro y Sudamérica y Estados Unidos, con mucho éxito, gracias a Dios. Tengo 70 personajes aproximadamente. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel. Estamos en TNT Más Film. No le cambies. La comedia es un género amplísimo, tiene muchísimas ramas. Creo que es una de las carreras que más ramas tiene, porque son imitaciones, comedia en general, son chistes. La mejor educación y vas a meter las patotas. Pero cuando vea a tu novio, lo voy a destrozar. Le voy a hacer el jaraquiri. ¿Eh? ¿Cómo es posible que embarazada? ¿Y dime dónde tenías la cabeza? Ay, papá. Pues entre la palanca de velocidades y el volante. ¡Joder, chuli! Pues venimos a probar de tus bebidas. ¿Qué tienes? No sé, acabo de inventar la de Daniela Romo. ¡Esa ya no la dijo! ¡Ah, no, señor! Que está de pelos, de pelos. No, 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 esta es otra. Esta es tequila mezcal, ron y lleva un chile verde. ¡Ay! Con eso voy a sentir que me quemo. Por eso. Que vengan los hombres. Es el único que vende el chute con canciones. ¡Otra, otra! Por ejemplo, acabo también de escribirla. Haces que la gente se olvide por un momento de sus problemas. Y me la paso muy bien. Siento que es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Muchísimas gracias por estar en este auditorio nacional. A todas las chicas guapas que vienen esta noche. ¡Chicas! Segundo invitado, Ricardo Alcalá, Show del Chiste. ¡Muévete! ¡Ricardo Alcalá! ¡Felicidad! ¡En el Show del Chiste de Muévete! ¡Felicidad! ¡En este año que conmigo! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, hermano. ¡Muévete! ¡Ricardo Alcalá! ¡Ricardo Alcalá! ¡Con nosotros en el Show del Chiste! ¡Ricardo Alcalá! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡A ver el chiste, el chiste! ¡Este... ¡Llega a la maestra! ¡Ricardo Alcalá! ¡Show del Chiste! ¡Muévete! ¡Ricardo Alcalá! ¡En el Show del Chiste! ¡De Muévete! ¡Bienvenido, Ricardo! ¡Ay, perdóname, perdóname! ¡Bienvenido, Richard! Yo les aseguro que es uno de los mejores imitadores que tenemos en México. ¡Él es Ricardo Alcalá! Algo extraordinario y por eso dije, pues, puedo hacer reír a la gente, pues voy a tratar de hacerlo y me ha resultado muy bien. Y ahí voy, paso a paso. Muchas gracias por la invitación. Y sí que vas bien, ¿eh? Porque yo te felicito, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que lo haces maravillosamente bien. Eso dice mi mujer, sí. Y bueno, yo te voy. Muchas gracias. Gracias por esa gran acogida que siempre me han dado. Muchas gracias. Ay, Tereso. Ay, qué lindo. Vamos a cantarla de cuando éramos a la destina. Ay, sí, sí, sí. Sí, sale. One, two, three. Chicas de hoy, tururum, tururum. Pan inteligente. Tú no. Ten paciencia, ten paciencia. Cuántas cosas para que no entiendan hasta aquí. Fuera para la vibra. Fuera. Anda todo a volar y no sufraste el galleto. Sigue vacilando. Y también agradecemos a nuestros participantes del día de hoy. Muchas felicidades. Y por supuesto a Ricardo Alcalá. Y los dejamos con la música y el ritmo. Señoras, señores, empresarios que nos están sintonizando en estos momentos, vayan por lápiz, por una plumita y ahora sí apunten porque el show, aparte, miren, no es por sangrón ni por nada, pero calidad de show, esta vara, que son 70 mil, 80 mil pesos. Dólares, 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 euros, euros. Así que ahí están, si ya tienen lápiz y papel, ahora sí, mi querido Richard.